¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Y ahí le va con parrigo y no se raje ¡Puro Jalisco! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentías que te besaba Ya luego que te espinaste Empezaste a llorar ¿Pa' qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Te vamos sentís No te ganes No te ganes Gracias por ver el video.